Vamos, levantate No quiero Venga, me quiero tirar la hoja No sin Garnet, no sin Garnet, no sin Garnet, no Hola amantes del básquet Hoy es un día muy triste para mí Uno de mis ídolos Sí, señores, sí, uno de Uno de mis súper ídolos De Jala NBA Se retira Vale, a ver, muchos, hablando ya en serio, ¿vale? Muchos consideran que Garnet Yo entre ellos Hace tiempo que dejó la NBA Hace tiempo que viene arrastrándose Siendo un jugador con el nombre Kevin Garnet Pero que juega a otro deporte que no es el baloncesto Eso es cierto Lleva años sin estar al nivel que le recordamos Y creo que eso le ha provocado que se le infravalore Nunca fue un jugador infravalorado en sus buenos momentos Siempre fue un jugador Incluso en algunos momentos hypeado Pero en sus finales En su final de carrera, más bien Creo que ha pasado todo lo contrario Creo que la gente se ha quedado con Con lo que ha ocurrido al final Y no con lo que ha hecho realmente Hay que recordar que Kevin Garnet es un jugador Que ganó el MVP de 2004 Con un tal Tim Duncan, por ejemplo Con un Dino Vicky Creo que ya estaba Pau Gasol O sea Ganó un MVP siendo la era Pivot En un equipo cachambroso Podríamos incluso decir Con más los Minnesota Timberwolves Que nunca hacen nada Nunca hacen nada Y ahora lo estamos viendo Que siguen sin hacer nada Ni con Kevin Lone Ni con Ricky Rubio Ni con la rica rubia Pero bueno Más cosas que hizo este hombre Bueno, ganó un anillo con Miss Boston Celtics Que fue su gran etapa en el B3 Consiguió también ser All-Star En 15 de sus 21 temporadas Cuadra primero Ahí cuadra el dato Con los años que no ha estado ya Siendo Kevin Garnet Que es los paseos que se pegó por Brooklyn Y su última etapa en Minnesota Que era como más bonita Y otra cosa por recordar Por ejemplo Es que a Tim Duncan no le ha pasado eso Es que Dino Vicky Sigue haciendo 20 puntos por partido Y nos quedamos con eso No señores Este hombre era un hombre Que cogía a Dino Vicky En su época En su época de verdad La época de Kevin Garnet Y le hacía un 8 como Pinocho Le hacía un 8 como Pinocho A Tim Duncan nunca le ganó Eso es cierto Eso es cierto Pero los números Los números Hasta su llegada a Boston Que bajaron obviamente Comparados con los de Tim Duncan Siempre ha sido de mucha más estrella O sea, eran números A nivel de Carmalone Os diría A nivel de Carmalone Que numéricamente es el mejor De todos los 4 de la historia Numéricamente Que no ha ganado un anillo Y para mí eso es Quizás lo más importante que hay en la NBA Y creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo Pero bueno Todo es opinable Y para eso está mi canal Más cosas Defensor El mejor defensa de la historia El mejor defensor del año 2008 Y durante muchos años de su carrera Siendo el quinteto ideal defensivo Pero siempre Año tras año Vamos Al más puro estilo Que sí lo acordaréis Porque yo sé que soy más joven De mis seguidores Que seguramente yo Soy ya un abuelo Pues que La época de Howard Howard en su momento Era defensivo 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 Y nadie dudaba De su poder defensivo Pues de Kevin Garnett Había menos Era un jugador capaz de defender Pues quizás lo más parecido Que hemos visto Es a un Lebrón Que puede Que te coge al base Te coge al alero Te coge al escolta Te coge a casi todo Pues este tío Te coge a Te era capaz de defender A casi todo Obviamente no Le sacaban a defender un base Pero alguna vez Lo hemos visto ahí Defendiendo O intentando defender A un base ¿Qué más cosas este hombre? En los Juegos Olímpicos Ahora que están de moda También estuvo También estuvo Estuvo En un oro de 2000 Del año 2000 Que bueno Es Estados Unidos Tampoco yo no le doy más crédito Sinceramente No pienso como Carmelo Anthony Que van igual que un anillo De la NBA Sinceramente El anillo de la NBA Se lo pelean entre ellos Que son los mejores En el Juego Olímpico Se lo juegan contra Ellos mismos Que sí Son los mejores Pero es lo que hay Ha sido también Máximos Máximos Rebotadores de la Liga O sea Tiene unos números Unas estadísticas Y unos Esos que al final Se han devaluado Tanto con estos años De paseo Por la Liga Que no le hacen justicia A ninguna Pero a mí Me duele Y quería hacer este vídeo Para recordarlo un poco Y a ver si hay alguno más Que es Carnetista como yo Yo hasta Sinceramente Hasta Esta última etapa Diría Lo ponía como el mejor A la pivot de la historia Es opinable Claro que es opinable El mejor a la pivot De la historia Ahora ya no es opinable Ya no es opinable En su momento Era opinable Si era el segundo O no Si era tercero Si era cuarto Era opinable Porque Trakar Malone Está de Novitski Hay diversos Pero Tindangar incluido Y sin embargo Ahora Ya no sé Si sería el segundo Ahora quizás Con lo que nos dure Novitski Pueda marcar un poco En qué lugar se queda Kevin Garnett Pero sin duda Es un jugador Que los que no lo hayáis visto Poneos visto Poneos vídeos Porque si os gusta Carl Anthony Towns Que a mí me encanta Era Fue el primer Carl Anthony Towns O el primer Anthony Davies Porque Esos todos Se han fijado En este mundo Señor Kevin Garnett Gracias ¿Eh?